Música Mira, yo te voy a decir algo, a mí me acusan de eso, pero también viene un agente y me secuestraron y me llevan para la bajada de la Castillo Arriba. Me maltratan demasiado, me dien muchos golpes y lo que querían a matarme, primero me llevan para el entrada de la Guarama, después me llevaron para la Castillo Arriba, para la bajada. Entonces yo me explico por qué, porque una de las que me apresó fue un agente de la dirección de, o sea, de la patrulla amatorizada y me dijeron, usted váyase. Y más para adelante había una camioneta esperando y me llevan para allá y me maltraturaron, me maltraturaron, me maltraturaron demasiado y me dijeron pila de golpes. Entonces, después dije, no, como quieras, antes de damos estos golpes, te vamos a matar como quieras. Entonces, yo no veo que se hizo nada, yo lo que tengo más o menos por mi vida, porque ellos se quieren a matarme, más o menos, porque ellos decían, vamos a meterle un saco y lo vamos a tirar para allá, para la Castillo Arriba. ¿Pero por qué te hicieron eso? Repito que yo no dije, ellos no me hicieron eso porque supuestamente se les había perdido a un tipo de amica y me la querían enchar acá a mí y como la policía más o menos creen a alguien que yo me dedico a eso, se combinaron y me entregaron, dije, vete y yo me hicieron y yo creo que me dieron, impresionaron un barca de... ¿Qué tú esperas entonces lo adelante, Ramón? Yo que, yo lo que espero que, que si yo, yo me da la oportunidad de salir de aquí, uno lo que tiene es que uno temer por su vida, porque imagínate, ya está uno lo, lo torturaron así, lo que se puede esperar es que si lo ven a uno en la calle lo van a matar. ¿Pero tú, tú, tú admites que, que te habías robado esas, esas micas? No, no, yo no admito, esa no. Bueno, ¿qué tú esperas entonces lo adelante? Que, más o menos, se haga un poco de... de justicia, porque imagínate, a mí me agarró la policía y de la policía me entregaron a otro vehículo y de otro vehículo, y yo me doy una opción que me doy una copia para arriba. Y yo me doy una copia para arriba. Yo me doy una copia para la guarda, ¿no? Gracias por ver el video.